A ver, coge eso y ahí lo mete aquí, aquí, aquí. A ver, otra vez, haz una. Ya, pero ten que ir de allá a la bata. ¿Qué? Ten que ir de allá a la bata. De allá. De allá. ¿Y aquí? Sí. Voy a hacer la ceremonia del Chiranfug. A ver, un poquito. Rafael, tú grabas ahí. ¿Qué? La ceremonia del Chiranfug. Tranquila. Ahí está bien. Ahí está bien, tranquilo, ¿ahí? Ajá. Televisión fuerte. ¿Para yo? Vale.